Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes, en esta secuencia, lo que ocurrió, o lo que sucedió hace 50 años en el deporte nacional. Y precisamente le vamos a contar todo lo que ocurrió en noviembre del año 1973. Empezamos diciendo que en los primeros días, o el primer día del noviembre de ese año, la noticia principal era que la selección de América, capitaneada por Héctor Chumpitás, la había ganado a la Europa. Y en esta imagen pueden ver a Héctor Chumpitás con ese trofeo, ganado por la selección de América que él capitaneaba. Y a su lado está Johan Cruyff, que fue capitán de la selección de Europa. Ya está cambiado, por cierto, mientras que Chumpitás estaba con la camiseta que utilizó ese día. Y atrás, Dito Salinas, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Así se llamaba antes a la Cogmebol. Fue el jueves primero de noviembre del año 73, que la U, por la fecha número 29, descentralizado, le gana 2 a 0 al Atlético de Figura en el Estadio Nacional, con goles de Percy Rojas y Héctor el Atómico Bailetti. De esta forma, la U llegaba a la punta con 39 puntos. Ese mismo día, Bois y Municipal empatan 1 a 1. Por el cuadro rosado, anota Walter Pelondaga. Y por el cuadro edil, el mundialista Eladio Reyes. En otros deportes, Orestes Rodríguez. El peruano Orestes Rodríguez ganó con 10.5 puntos el torneo internacional de ajedrez que se realizó en Medellín. En segundo lugar quedó el chileno Delier con 9 puntos. Bueno, y el sábado 3 de noviembre, el brasileno Dayal Masantos se enteró con los periódicos que ya no era más técnico del Bois. Iba a ser reemplazado por Walter Milera. Una de sus declaraciones fue, esto le hace mal a mi carrera. Porque ni siquiera los dirigentes habían tenido la oportunidad de decirle lo que estaban decidiendo. Bueno, en otros deportes, Cristóbal Calguuf, conocido como Bankman, ganó la competencia frontera a frontera. Un torneo o una carrera automovilística que se realizó en dos días de Tumbes a Tangna. Hizo un tiempo de 16 horas, 2 minutos y 26 segundos con el coche 4-0-7. El domingo 4 de noviembre continuó el descentralizado. Y el defensor Lima empata 1-1 ante el Atlético Chalaco y suma 17 fechas invicto. Pero el cuadro de Breña estaba en el quinto lugar con 34 puntos porque esa buena racha muchos de esos partidos los terminaba empatados. Pancho González hizo el gol del cuadro de Breña y el loco Casareto, dos minutos antes del final, anota el empate. Precisamente el loco Casareto aquí está marcado por Walter Escobar. En ese encuentro, precisamente Walter Escobar, de defensor Lima, choca con Víctor Quilo Lobatón, delantero del cuadro porteño. Y choca de tal manera que lo tienen que llevar a la clínica al ariete del cuadro Chalaco. En uno de los principales partidos fue Cristal-Alianza-Lima. Y el cuadro rimense le gana 1-0 al cuadro blanca azul con gol de Viña de Soya a los 35 minutos del primer tiempo. La historia termina cuando a un minuto del final cobran un penal a favor de Alianza-Lima. Paul de Quesada-Mallorga. Se pone para ejecutar la falta o el tiro penal, Tito Elías. La hinchada de Alianza ya estaba aporeando el gol por el empate. Pero Quiroga logra atajar o deviar el disparo y luego termina el partido. Por eso que el loco Quiroga es levantado en hombros como un héroe. En ese encuentro es expulsado Agüero por Alianza-Lima, pero también del Castillo y Viña de Sousa por reclamar aireadamente al Abrito Montalbán. En otros partidos el Torino le gana 2-1 al Tumán en Talara. El Huracán 1-0 al Galvez en Arequipa. Juan Auris y Melgar empatan 1-1 en Chiclayo. Y el Odile de Guánduco empata 1-1 ante el CNI en Guánduco. Mientras que en otros deportes la peruana Carmela Bolívar ganó los 100 metros planos con 13 segundos. En la segunda fecha o por la segunda fecha el primer sudamericano atlético de menores que se estaba realizando en Comodoro de Badavia, Argentina. Luego el 5 de noviembre, lunes, cae lunes, y Lolo Batón en la clínica ya pasa el susto. Y dice que no hubo mala intención de Walter Escobar. Ese día se devanece el delantero de Chalaco y el doctor Iglesias del Atlético de Chalaco lo logra llevar a la clínica, una clínica local, porque había perdido el conocimiento. Estaba sangrando en la nariz y había habido un hundimiento de la región frontal paredal izquierdo. Por eso que fue el susto por el ariete de o delantero o este delantero de la U, Víctor Quilo Lobatón. Bueno, en el Sport Boys estaba pasando un difícil momento, ya se oficializa la llegada de Walter Milera, que había sido también jugador del Boys, esta vez para dirigir en las cuadras rosadas en retraso de Alma Santo. Boys estaba en el puesto 13 con 25 puntos, mientras que los líderes Cristali y la U tenían 39 unidades. El martes 6 de noviembre, Héctor Chumpita, luego de haber participado en este partido entre América y Europa en Barcelona, retorna a nuestro país y se pone a disposición del técnico Roberto Oscarone para continuar con el descentralizado vistiendo la camiseta crema. El miércoles 7 de noviembre, llega la delegación peruana, que quedó segunda en el torneo juvenil, en torneo atlético de atletismo juvenil que se realizó en Comodoro Rivadaida. Y Carmela Bolívar, nuestra atleta, la más veloz de ese torneo, que ganó los 100 metros y 200 metros planos, llegó aportando ese trofeo de la delegación peruana, ¿no? Que logró 5 medallas de oro. El viernes 9 de noviembre, inesperadamente, la U, que estaba liderando el campeonato, de local empata 1 a 1 ante Torino. Percel Trucha Rojas anota el gol para los cremas, pero Paco Montero, he recordado, Paco Montero, el cuadro talareño, lo empata. Fue un resultado inesperado. Por su parte, el municipal venció 2 a 0 al Cima, y Defensor Lima, continuando con su racha de invicto, le ganó 1 a 0 al Bois, con gol de Pedro Alexi González. Se reencontraron los amigos, Coco Ramírez, Teleport Boys, y Patrulla Barbarillo, que estaba jugando por el Defensor Lima, pero un año antes había estado en el cuadro rosado. De esta forma, el cuadro Granate sumaba 18 fechas sin perder, todo un récord. Por otra parte, operaron a Víctor Quilo Lobatón en la clínica Barton del Callao, y fue todo un éxito. Un levantamiento de los fragmentos óseos que oprimía el cerebro. Solamente quedaba su recuperación para que vuelva a las canchas de fútbol. El sábado 10 de noviembre de hace 50 años, Cristal le gana 1 a 0 al CNI de Iquitos, con gol a los 43 minutos del primer tiempo de Kimmas, del brasileño Viña de Sousa. Y de esta manera, Cristal llega a los 41 puntos, y con el empate de la U, es el único puntero del descentralizado. El domingo 11 de noviembre, la Alianza Lima le gana 3 a 1 al Atlético Chalaco. Llega al séptimo puesto para tentar entrar a la Liguilla. Los dos goles lo hace Carlos Gómez Lainez. Y el segundo o tercer gol lo hace Andrés Cegarra. Alianza empezaba a recuperarse. Por su parte, el José Galvez en Chimbote le gana 1 a 0 a Cenciano. Melgar golea 6 a 0 al León de Huánuco en Arequipa. Tumán vence 2 a 1 al Huracán en Chiclayo. Y Grau de Pigura derrota 3 a 1 al Juan Auris en Pigura. El martes 13 de noviembre, Carlos Burga, el boxeador que había participado en las Olimpiadas de Munes 72, y que se estaba preparando en Venezuela, en Caracas, para sus próximos combates, no tiene una buena pelea en Lima, en su retorno a Lima, porque pierde por puntos con José Mejía del Balnearios en Lima. Esto fue un terreno regional de boxeo y queda ensangrentado en las cejas, como pueden ver en la imagen. Dicen, según los comentarios, que le faltó movilidad, le faltó cintura y tuvo poca distancia. Lamentable lo de Carlos Burga, pero bueno, vamos a ver qué le deparaba el futuro. El viernes 16 de noviembre, en el Estadio Nacional, se inaugura los Cuartos Juegos Panamericanos sobre Silla de Ruedas. Estuvo en la inauguración la señora Consuelo González de Velasco, esposa del presidente Juan Velasco Alvarado, y hace juramentación ante 300 deportistas de delegaciones de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Guyana, México, Puerto Rico y, por supuesto, el Perú. El sábado 17 de noviembre, Alianza Lima vuelve a ganar, esta vez 2 a 1 al cima del Callao, con gol de Tito Elías de penal. Imagínense, Tito Elías, que había perdido un penal ante Quiroga, en el último minuto, Quiroga de Cristal, digamos que vuelva a patear un penal y esta vez se anota. El segundo gol fue de Andrés Segarra y con el cuadro Chalaco hace el descuento limo. Ese día CNI le gana 2 a 1 al Bois. Se suspende el partido los 27 minutos porque en una fuerte yupia impide que continúe el encuentro en Iquitos. Por su parte, el defensor Lima continuaba con su rachada, con su récord de invictos porque le gana esta vez 3 a 1 al José Galvez de Chimbote. Un gol de Estuqui de penal y los siguientes goles de Pedro Alexi González y Pancho González. Por el cuadro de Chimbote descuenta Mariano Ló. El domingo 18 de noviembre, Municipal empata 2 a 2 ante Tumán. Torino le gana 3 a 1 a Senciano y Megar 2 a 1 al Atlético Chalaco. Ese día la U vuelve al triunfo. Le gana 1 a 0 al Huracán de Arequipa con gol de Cachito Ramírez a los 54 minutos. Un fuerte, potente disparo. De esta manera llega a los 41 puntos el cuadro Crema. Ese día Grau de Piura le gana 2 a 0 al Cristal en Piura y lo saca de la punta el cuadro Limense. Por eso que la U, que la había ganado al Huracán, llega con 41 puntos al primer lugar del descentralizado. Los goles del cuadro de Grau de Piura fueron de Peña del Rosario y César Enchandía. Quien venció de la mejor manera a Ramón Quiroga. Con los cuartos Juegos Panamericanos de Deporte de Silla de Ruedas, Perú tuvo sus primeras 3 medallas de oro. Lo hizo en ping-pong. Teresa Kiapu fue la ganadora, la peruana ganadora de buena participación. El lunes 16 de noviembre volvimos a ganar medallas de oro en este torneo de Silla de Ruedas. Jimmy Euler, recordado Jimmy Euler, ganó dos medallas de oro, 25 metros de espaldas y 25 metros libres. Pero la figura fue José González, que ganó cuatro medallas de oro también en natación. El miércoles 21 de noviembre, Pedro Aikar, jugador de la U, que participó incluso en partidos de la Copa Libertadores del año 72, donde el cuadro crema logra el subcampeonato, viaja a España. Contratado por el Barcelona de España, pero se iba a enrolar a una de sus filales, al San Andrés de la División de Ascenso de la Ciudad de Barcelona, que pertenecía al cuadro catalán. En su declaración de SECAR comenta que le sorprendió el fichaje de Barcelona, pero cuenta que lo vieron jugar en Paraguay, en un encuentro entre la U, en Asunción, y ahí decidieron ficharlo. Pero bueno, luego de pasar la prueba, decidieron que vaya al cuadro de San Andrés de la División Aikar. Nació en Bolivia, pero su papá nació, era catalán, y su mamá de Murcia. Ese mismo día, CNI le gana 2 a 1 al Bois. Ese partido que había sido interrumpido días antes por la lluvia. Y María Luisa Huertas, en 50 libre de natación, logra medalla. El viernes 23 de noviembre termina el cuarto panamericano de silla de ruedas. Argentina logra 159 medallas, gana este torneo. Segundo, Estados Unidos con 111 y Perú queda tercero con 46. Vamos llegando al final. El domingo 25 de noviembre en Chimbote. Y hace 50 años, José Galvez le gana 3 a 0 a Melgar. Mientras que el Nacional de Lima, el Cima, vence 1 a 0 al Atlético Grau. Por su parte, el Sport Bois derrota 2 a 0 al Juan Auris, con goles de Walter Daga y Coco Ramírez. De esta manera, Bois intenta salir del fondo de la tabla, porque se encontraba muy mal en ese descentralizado. Es decir, jugándose, no a la baja, pero entre los últimos de esa tabla. Por su parte, el municipal logra golear 4 a 1, asenciando con tres goles de Eladio Reyes, el ex delantero de Alianza Lima y Juan Auris, que participó en el Mundial de México 70, ingresando en el histórico partido ante Brasil. Por su parte, en el paletio más esperado. Se jugaba a la punta. Universitario de Deportes y Cristal empata 1 a 1. De esta manera, la U continuaba como puntero con 43 puntos, mientras que el cuadro remense se quedó con 42. Anotaron Obaldo Cachito Ramírez, que seguía haciendo goles, y Viña de Sousa también, que seguía haciendo goles. Fue el partido de la fecha, aunque no fue un gran partido. Alianza Lima, por su parte, en Talara logra un resultazo. Un gol de Perico León a los 23 minutos del primer tiempo. Perico vence al cuadro talareño. Tumán en Chiclayo derrota 2 a 0 CNI. León de Guanuco 3 a 2 al periódico Chalau, que luego de estar en algún momento primero en el descentralizado, se va cayendo. Y Defensor Lima, continuando con su buena racha, imagínense, 20 partidos invictos, le gana al Huracán en Arequipa por 2 a 1. Los goles de Pancho González y Manrique por el cuadro verde, arequipeño Rufo Fernández logra el descuento. El arquero Néstor Verdez y Defensor Lima se jugó un gran partido, aguando más de un grito de gol. Finalmente, el martes 27 de noviembre, la Federación Peruana de Fútbol decide darle una compensación económica a Lucho Lafuente, Lucho Lafuente que previo a los partidos ante Chile se lesiona en un encuentro del Inter en Porto Alegre. Lo lesiona, un jugador del Inter, se queda sin jugar muchos meses. La Federación le abona hasta octubre del año 73 y decide luego devolverlo al Deportivo Municipal para que entrene, para que logre jugar. Una vez más le informa, pero que el Municipal tenía que pagarle. Esto por un informe del doctor Belisario Sánchez y el doctor Jorge Alba, que dijeron que ya estaba bien. Sin embargo, el Municipal les dice que no, que no se le podía pagar, porque era la Federación la que tenía que seguirle abonando. Por eso que la Federación decide darle una compensación económica a Lucho Lafuente y pasaron, imagínate, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, más de seis meses y ya no podía jugar. Estaba llegando al final del campeonato y ese año 73 no volvió a jugar. El gran Lucho, el Príncipe, Lafuente. Nada más, amigos, espero que se haya refrescado parte de la historia del deporte nacional a los que vivieron en esa época y a los que no, por supuesto, conocer parte de la historia del deporte nacional con estos acontecimientos que les he contado. Nada más, espero que les haya gustado un like, un comentario y como siempre digo, las personas que no se han suscrito, que lo hagan, que se venen mejores entrevistas y mejores capítulos de contar algo el fútbol y el deporte nacional. Nada más y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.